¡Hola amigos! Les voy a compartir un tutorial de cómo realizo las comprobaciones de un IGBT de potencia. Fíjense en estos IGBTs que ven junto al IGBT de potencia. Fíjense la diferencia de tamaño. Estos IGBT lo pueden encontrar en muchos inversores u ondoladores domésticos o algunos equipos de consumo. Les voy a mostrar el tamaño de mi puño para que vean la diferencia. Fíjense lo inmenso que es este IGBT. Dicho esto, les voy a comentar cómo realizo las mediciones de este IGBT de potencia de una forma fiable y rápida. ¡Quédate! ¡Empezamos! Para empezar, los equipos donde están montados estos IGBT son equipos costosos. A grandes rasgos les comento que el equipo donde está montado este IGBT y que en total son 6 unidades más toda la electrónica y la estructura cuesta sobre los 12.000 euros. Y solo la reparación vale 3.000 euros. Este precio es todo incluido. Mejor dicho, puede ser que el fallo solo sea un conector móvil que se haya soltado. Porque en su día se colocó de mala manera o como que los 6 IGBT que lleva este equipo estén rotos. Por eso las mediciones tienen que ser lo más fiables en la medida que se pueda. Yo les voy a compartir cómo hago personalmente las mediciones. No utilizo multímetro ni una fuente para realizar mediciones. Ya que queremos rapidez y fiabilidad. Lo hago con un tester Atlas DCA Pro 75. El mismo que les presento en la foto. Y que lo pueden ver ahora también. Vamos a medir este IGBT con el tester Atlas DCA Pro 75. Voy a mostrar rápidamente cómo se realizan las mediciones. Ya que lo que les quiero mostrar es cómo lo hago yo. Ya que de la forma que pueden estar viendo ahora. Se hace un poco engorroso. Ya que en este aspecto le falta pulir la visualización de datos del tester o analizador DCA Pro 75. Es poco por no decir nada intuitivo. Y más si estás empezando en esto. Lo voy a pasar rápidamente pero presten atención. Luego vamos a ver los datos en otro modo. Luego de haber visto lo anterior. Yo lo analizo con el software DCA Pro. Y que viene con el analizador o tester como le quieran llamar. La otra punta al ordenador o computadora. Conectado este cable micro USB al tester. Como lo pueden ver ahora. Y ahora cojo con las ondas de este tester o analizador. En las conexiones del IGBT. Que son la puerta que es el número 2. Que lo señalo ahora. El emisor que es el número 1. Y que lo señalo ahora. Y el colector que es el número 3. Que lo señalo ahora. Les presento la ficha de datos. Y pueden ver. Que el 1 está conectado. Al terminal número 4. Así como al terminal número 6. Este 1 de aquí. Estaría conectado. A este terminal. Número 4. Con el número 6. Y sería el emisor. Y la conexión número 3. Que es este. Estaría conectado. A la conexión 5 y 7. Que serían las conexiones de potencia. Y que lo pueden ver ahora. Que es este 5. Y 7. Con la diferencia de que estas conexiones son de potencia. De alta intensidad y voltaje. Y estas conexiones de aquí. Más que todo. Son de control. Y disparo. Como lo pueden apreciar. En la configuración eléctrica. Que les muestro ahora. Y que es de la ficha de datos. Esto que les menciono. Ya lo hemos explicado. En un vídeo anterior. Les dejo el link. En la parte inferior. Para que lo puedan ver. Cuando puedan. Échenle un vistazo. Vemos el software. DSA Pro. Y que está conectado. Y el botón de test. En la parte derecha. Nos pone un texto. En la cual nos menciona. Que es posible. Que el DSA Pro. No pueda detectar. El componente conectado. Por medio de las ondas. Vamos a presionar el botón de test. Para que nos detecte. El elemento. Conectado por medio de las ondas. Y nos ha detectado. Ahora vamos a realizar. Una captura de pantalla. Para poder. Detallarlo. O explicar. De una manera. Más didáctica. Ahora mismo. Está en modo de identificación. Y una vez realizado el test. Nos muestra. Unos datos. En la parte izquierda. Y vamos a comenzar a explicar. El NCH. Significa. Que es de canal N. En modo. Acrescentamiento. Esto es porque. El voltaje. En puerta emisor. Mejor dicho. En esta parte de aquí. Es positivo. Por eso que nos muestra. El NCH. Canal N. El siguiente dato. Que podemos ver aquí. Son los colores de las ondas. Nos comenta. Que el rojo. Es el emisor. Que la sonda verde. Que hemos conectado. En el número 2. Es la puerta. O gate. Y que la sonda azul. Que hemos conectado. En el número 3. Es el colector. Está muy identificado. Aquí también nos lo vuelve a repetir. No hay forma de equivocarse. Estos datos que les comentaba. Como pueden apreciar. Es más intuitivo. Ya que va ordenado. Es como si todo esto fuera. Una medida. Todo esto es una medida. Este de aquí es otra medida. Va ordenado. Este de aquí es otra medida. Lo mismo sucede en esto. Es otra medida. Y así va. De una forma muy ordenada. Y aquí ya nos muestra. Lo que es. El diodo. De rueda libre. O diodo de libre circulación. Algunos también le llaman. Diodo volante. O diodo antiparalelo. Entonces cuando se lee. Estos datos que nos muestra. Este software. Se lee así. De forma horizontal. Todo es un grupo. El siguiente grupo. Es esto. Ya que son diferentes medidas. Como lo pueden apreciar. Ven que aquí hay una simbología. On. Y aquí off. O sea. Son diferentes medidas. Son diferentes pruebas que hace. O realiza el analizador. Cosa que no se ve cuando realizamos. La medida. En el mismo analizador. Que no es tan intuitivo. Como lo pueden haber apreciado. Y les muestro aquí rápidamente. Ese grupo no se puede diferenciar. Se hace un poco tedioso. O poco intuitivo. No es como aquí. Que ya te lo muestra por medidas. Vuelvo a repetir. Esta es una medida. La segunda. O la tercera flecha es otra medida. La cuarta flecha es otra medida. Y así sucesivamente. Dicho esto. Vamos a continuar. Explicando. Lo que significa. Cada una de las abreviaturas. Abreviaturas que se muestra aquí. Lo vamos a explicar ahora. Continuamos con la abreviatura. VGE ON. Y que nos da un dato de 6. Con 884 voltios. Esta prueba. Es para ver. Que el IGBT no esté abierto. Por eso el ON. Mejor dicho. E encendido. Según la ficha de datos. Es de. Entre 6 a 8 voltios. Como les muestro ahora. Y según esta medida. Que nos muestra. El analizador o tester. Es de 6 con 884 voltios. Estando dentro. De los parámetros. La siguiente abreviatura. El IC. Es la intensidad del colector. La intensidad. Que circula. Del colector. Al emisor. Lo anterior era. El voltaje. Que se alimenta. Por la puerta. Hacia el emisor. Mejor dicho. Algo así. De la puerta. Al emisor. Y la intensidad. Que circula. Por la puerta. Por la puerta. Es de 2. Microamperios. Siendo una intensidad. Muy baja. Con esto. Vemos que el. IGBT. No está abierto. Ya que vemos. Que el voltaje umbral. Que es este. Está dentro del margen. Que nos da. La ficha de datos. Y que hay una circulación. De intensidad. Del colector. Hacia el emisor. Ahora vamos. Hacia la siguiente medida. El VGE. Que ya hemos mencionado. Que es igual que el anterior. Que es el voltaje. Que se alimenta. De la puerta. Hacia el emisor. Fíjense bien. Que aquí nos muestra. OFF. Esto es importante. El OFF. Que nos muestra. Ya que. Si pueden haber visto. Aquí. Es ON. Esta prueba de aquí. Es para ver. Que el IGBT. No esté en cortocircuito. ¿Por qué? Porque vemos aquí. Que el voltaje. Que alimentamos. A la puerta. Es un voltaje inferior. Que el voltaje umbral. Que es de 6.884 voltios. En este caso. No debe conducir. Ya que el voltaje. Es inferior. Al voltaje umbral mínimo. Para que. El IGBT. Empiece a conducir. Intensidad de corriente. Del colector. Hacia el emisor. Y esto lo vemos. Aquí. Vemos que la intensidad. En el colector. Es de 4.9 microamperios. Esa corriente. Solo es una corriente residual. Quiere decir esto. Que nuestro IGBT. No está en cortocircuito. Estos dos datos son importantes. Con esto ya hemos visto. Con el primer dato de aquí. Que el IGBT no está en cortocircuito. Que el IGBT no está en cortocircuito. El siguiente dato que es este. GFE. Y que nos muestra 21.9 miliamperios por voltio. Y esta prueba se ha realizado con una intensidad de corriente de 3 miliamperios a 5 miliamperios. Ahora bien. ¿Qué significa el GFE? Es la traductancia. ¿Esto qué es? Es la relación que existe entre la corriente de puerta y la corriente de colector. La siguiente medida. Voltaje, colector, emisor. El colector es este de aquí, la C. Y el emisor este de aquí. Pero esto nos mide el voltaje umbral del diodo. Y también nos muestra a qué prueba se ha realizado esa medida del voltaje umbral. Que en este caso es 0.400 voltios. Se ha realizado con 5 miliamperios de prueba. Con una intensidad de circulación de 5 miliamperios. Y con un voltaje de puerta a emisor de 8.6 voltios conforme nos lo comenta. Este texto de aquí nos menciona que el IGBT tiene un diodo en el cuerpo. Obviamente es este diodo que estamos explicando ahora. Que es un diodo de rueda libre. Esta prueba. O test de tensión eléctrica de colector a emisor. Sirve para comprobar el diodo de rueda libre. O diodo de libre circulación. Algunos le llaman diodo volante. O diodo antiparalelo. De acuerdo en qué libro lean. O donde trabajen. Lo llaman de diferentes maneras. Pero hace la misma función. Ahora bien. Este valor. Del voltaje umbral del diodo. Se puede comprobar con el analizador de diodos Atlas 150. Y que tenemos un tutorial en este mismo canal. Ya que este analizador nos permite. Generar una intensidad de prueba de 5 miliamperios. Obviamente esto es para acercarnos lo máximo posible. Al mismo valor. Que nos muestra. Este Atlas de SEA Pro. Para no alargar el video. Les muestro una imagen. Y como pueden ver. Nos da un valor muy próximo. Al valor. De 0.407 voltios. Ya que la intensidad de prueba. Es la misma. 5 miliamperios. Si lo medimos con un fluke 87V. Nos da un valor inferior. Como lo pueden estar viendo. Esto no es que el multímetro. Este mal o descalibrado. Esto es porque. Su intensidad máxima de prueba. De este multímetro fluke. Es de 1 miliamperio. Con una tensión máxima de 3 voltios. Vemos que aquí. El DCA Pro. La intensidad de prueba. Es de 8.6 voltios. Y luego. La intensidad es de 5. Y el fluke no cumple. Esas magnitudes de prueba. La magnitud de prueba. Obviamente es inferior. Como les he comentado. 1 miliamperio y 3 voltios. Por eso nos arroja. Un valor inferior. A la medida. Que nos da. Tester. O analizador. DSA 75. Ahora vamos a ver lo siguiente. La intensidad de colector. Y el voltaje. Colector. Emisor. Y hecho esto. Vamos a realizar. Las medidas. Vemos aquí los datos. Este es manual. Se puede cambiar. Los valores. Pero es mejor dejarlo. De forma automática. Como está ahora. No cambiarlo. A menos que ustedes diseñen placas. En la parte derecha. Vemos la fuente de alimentación. Como se realizan las pruebas. Tiene diferentes fuentes. Le damos a Start o a Comenzar. Y realiza las 5 medidas. Vamos a dejar que termine de realizar las 5 medidas. Luego vamos a realizar una captura de pantalla. Para poder explicarlo con mayor detenimiento. Y que sea más didáctico. Este tutorial. Vamos por la cuarta medida. Nos queda una más. Y hecho esto. Hacemos la captura de pantalla. Para poder explicar con mayor detenimiento. Vemos aquí las 5 medidas. Y los 5 trazos. Estos valores. Que están aquí en la parte superior. Son los mismos valores. Que vemos aquí en la parte. Este es el voltaje continua. Y vemos que los valores. Son de 0 voltios. Hasta 12 voltios. Como nos lo muestra. En estos momentos aquí. El VGE. Es el voltaje de la puerta. Hacia el emisor. Y que tiene un valor de 6.8. A 6.9. Si se dan cuenta. Este voltaje. Es el voltaje umbral. A la cual empieza. A funcionar. O a dejar. Pasar intensidad de corriente. Entre el colector. Y el emisor. Aquí sería 0.5 voltios. Más o menos. Y si subimos. Vamos a ver más o menos. Que son los 0.6. A partir de ese voltaje. Este es el voltaje umbral. Vemos que sube, sube, sube. También va aumentando. La intensidad de corriente. Que está en miliamperios. Y a partir de 3 miliamperios. Y de 6.8 voltios. Y de 6.8 voltios. Empieza. A conducir. O a circular. La intensidad de corriente. Entre la puerta y el emisor. A partir de 6.8 voltios. Y son 5 pruebas que realiza. Es lo mismo prácticamente. Son varios. Trazados. O delineados. Que realiza en este caso. Pues 5. Y son idénticos. Prácticamente todos. Como lo pueden apreciar. Horizontalmente son casi idénticos. El valor que se muestra aquí. Solamente varía una décima. De 6.8 a 6.9. Que es lo que nos muestra aquí. Estos valores se pueden cambiar. Pero por no alargar el vídeo. Vamos a dejarlo así. Y es mejor. Y si tienen este tester. Es mejor que lo dejen así. Ya que el tester configura. Los valores más óptimos para la prueba. Aquí vemos las fuentes. O diferentes fuentes. Que tiene el analizador o tester. Para realizar la prueba del IGBT. Y ahora vamos a ver. El siguiente apartado. Que es el IGBT. Intensidad colector. Voltaje. Puerta emisor. Vamos a empezar la prueba. Pinchamos el icono. O le damos clic en empezar. Y vamos a ver el delineado que nos realiza. Vamos a esperar. No voy a adelantar el vídeo. Demora. Pero es mejor verlo. El tiempo real que necesita el analizador o tester. Para realizar los cinco delineados. O los cinco trazos. Demora un poco. Tengan paciencia. Es mejor que lo vean. Ya que si quieren comprar uno. Para que sepan el tiempo que demora en realizar la prueba del voltaje puerta emisor. Ven la línea verde ahora. Este es el tercer trazo ya. Como lo pueden ver en la parte superior izquierda. Primero ha sido el rojo. Luego el marrón. Ahora es el verde. Y este es el cuarto trazo. Que es el verde. Nos falta uno más. No voy a adelantar el vídeo. Es mejor que lo vean. Como realiza. El trazo o delineado. De la prueba de intensidad colector. Voltaje puerta emisor. La verdad que este software es muy completo. Si trabajan con diodos de potencia. Yo les recomiendo que compren este analizador. Para todo lo que hace. No es caro. En verdad. Es económico. Y aquí vemos la última prueba. Que es el trazo o delineado azul. Terminado esto. Vamos a hacer igual una captura de pantalla. Para poder. Explicar con mayor detenimiento. Y que este tutorial sea lo más didáctico posible. Hecho esto. Ha terminado la prueba. Y vamos a realizar una captura de pantalla. Y terminado la captura de pantalla. Vamos a ver para qué nos sirve. Esta prueba que nos ha realizado ahora. Y vemos aquí también. El voltaje umbral. En la cual comienza el. El IGBT. A conducir. Más o menos 6.8. Una parte importante. Es que nos realiza la prueba. Con diferentes intensidades. Como lo pueden apreciar. Primeramente. Con una intensidad de 2 miliamperios. A 6.6. Voltios. Siendo el voltaje que circula. Del colector. Al emisor. De 12 voltios. Que sería la línea roja. Pero aquí no se ve. Todos estos delineados. Tendría que ser idéntico. Prácticamente idéntico. Y en este caso cumple. Si no fuese así. Podría ver. Como una especie de fatiga. Ya que. Muchas veces. Cuando se mide. O se da poca carga. Funciona bien. Pero cuando. Se aumenta la carga. Cambia completamente. Su funcionamiento. Con estos trazos. Podemos ver. Que con diferentes intensidades. Como se puede ver. Hasta con un máximo de 12. Miliamperios. Las medidas son idénticas. Vemos que la siguiente medida. Colector emisor. Que es de 9.6 voltios. Se ha realizado a 4 miliamperios. La siguiente. La siguiente. A 8. La siguiente a 10. Y el siguiente a 12. Con diferentes cargas. Y también con diferentes voltajes. De circulación. Entre el colector y el emisor. Son diferentes pruebas que nos realiza. Son diferentes pruebas que nos realiza. Es una prueba muy detallada. Que nos da. Tanto. Que nos muestra. Del voltaje. Puerta emisor. Y que nos muestra. Y que nos muestra. Mediante el delineado. Que lo pueden apreciar. A diferente. Intensidad. De prueba. Que circula. Del colector. Hacia el emisor. Y para terminar. Vamos a explicar rápidamente. El texto que viene aquí. En la parte. Derecha. Bueno. Más que todo. Son como. Conceptos. Que nos menciona. Para poder entender con mayor facilidad. Las pruebas realizadas. Por este analizador. Al IGBT. Prácticamente son como. Conceptos de aclaración. Por ejemplo. Aquí nos menciona. En el primer apartado. Que el umbral de encendido de la puerta. Se determina cuando la corriente. Del colector. Es de 5 miliamperios. Más menos 0.25 miliamperios. El segundo concepto. O el segundo punto. Nos menciona. Que la precisión. De la tensión del umbral. De la puerta. Más menos 2%. Más menos 0.01 voltio. La verdad. Que da muchos detalles. Es un analizador. Aunque no tenga. Ninguna certificación. De ningún laboratorio. Independiente. Se nota. Que la han hecho. O la han fabricado. A conciencia. Está muy completo. Y si uno quiere. También puede pedir. Un certificado de calibración. De este analizador. Personalmente. Yo lo recomiendo. Viene muy bien. Y para el precio que tiene. Y las funciones que realiza. Es muy económico. El tercer punto. Nos menciona. Que la transductancia. Se mide. Para un rango. Típico de corriente. De colector. De 3 miliamperios. A 5 miliamperios. El cuarto punto. Nos menciona. Que la transductancia. Es generalmente. Mucho más grande. A corrientes. De colector. Más altas. Ya que muchos. IGBTs. Están diseñados. Para aplicaciones. De alta corriente. Y voltaje. Prácticamente. Nos aclara. Que las medidas. Que se realizan. Obviamente. Aquí. Es una medida de prueba. Ya que. En verdad. Estos IGBTs. Funcionan. A una intensidad de corriente. Muchísimo más alta. En este caso. Este IGBT. Puede dejar circular. Entre el colector. Y el emisor. Hasta 400 amperios. De forma continua. Por eso. Más que todo. Esto es como una advertencia. Que esto es solo una prueba. Y en esa prueba. Pues. Es un valor. Aproximado. Ya que. Generalmente. La transductancia. Es mucho mayor. Como nos menciona. En el cuarto punto. A intensidades. Obviamente. Más altas. El quinto punto. Ya nos menciona. La precisión. De la transductancia. Para no alargar esto. Vamos a decir que. Esta exactitud. Son para valores. Inferiores. A 20 miliamperios. Voltio. Y este punto de aquí. El sexto punto. Vamos a llamarle. Es para valores. Superiores. A 20 miliamperios. Y el último punto. Nos indica. Que el IGBT detectado. Indica que hay un diodo. Como lo podemos ver. En este momento. Entre los terminales. Emisor. Y colector. Bueno amigos. He tratado de ser lo más breve posible. Pero en estos datos. Que nos arroja este analizador. Son tantos. Que más resumido. No lo podría haber hecho. La verdad que se puede alargar mucho más. Si conoces otro equipo. Que realiza la prueba. De los IGBT. De alta potencia. De una forma fiable. Déjame tus comentarios. En la parte inferior. Así ayudas a más compañeros. Que puedan estar viendo. Estos tutoriales. En la parte inferior. Te dejo el link. De donde compré. Este analizador. O tester. DCA Pro 75. Así como el Atlas 650. Por si te interesa. Uno de estos analizadores. De elementos semiconductores. Bueno amigo. Espero que este análisis. Te sea útil. No olvides que en mi canal. Tengo muchos más vídeos. Que pueden ser de tu interés. Échale un vistazo. Compártelo en tus redes sociales. Y suscríbete al canal. Activa la campanita. Si ves que te ha servido. O te ha sido útil. No olvides darle un like. Para tenerlo en tus favoritos. Para futuras consultas. Muchas gracias. Por tu atención prestada. Y conmigo será. Hasta la próxima.